... Segunda hora de la mañana en S-Radio y atención porque tenemos un aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología ...que nos anuncia que esta tarde va a haber un temporal muy fuerte de viento y de lluvias en toda el área mediterránea ...y además que va a durar prácticamente tres días, o sea a partir de hoy hasta el domingo ...ya decíamos que venía una oleada de frío, lo que no sabíamos es que además en el Mediterráneo habrá temporal, riadas tardías ...y en todo caso pues una situación malísima para los conductores, así que mucha precaución ...hoy va a seguir lloviendo ya prácticamente en toda la península y también en el archipiélago Balear ...y más o menos, al revés que ayer, a partir de primera hora de la tarde empezarán a bajar un poco, por lo menos a remitir la intensidad de la lluvia ...las temperaturas pues bajan poco a poco pero siguen bajando, ahora tenemos 8 grados y nos quedaremos en 9, o sea que así ...la máxima pues de nuevo, Las Palmas de Gran Canaria 23 grados y la mínima 1 grado en Ávila Bien, vamos con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo a contarles las noticias del Santander ...esto de llevar la política, cuando uno es el poder ejecutivo, a que el ejecutivo sea el legislativo ...lleva a lo que el difunto Adolfo Suárez llamó la judicialización de la política ...la judicialización de la política, esto de llevar a los tribunales lo que no puedes ganar en el Parlamento ...pues lo empezó, la empezó el Partido Socialista ...fue en la transición, Alfonso Guerra, que todavía anda por ahí vivaqueando en Sevilla ...unas grandes caraduras desde la transición ...que perpetró pues la mitad de las fechorías con Abril Martorell, otro ignaro en materia constitucional ...en un reservado de un bar porque no acababan la constitución, no se ponían de acuerdo y tal ...y al final, pipa, le metieron cuatro rejonazos para acabarla porque si no, no acababa nunca ...bien, pero Alfonso Guerra fue el que empezó, y Felipe González, la campaña contra el propio Adolfo Suárez ...acusando a Fernando Arias Salgado, hermano de Rafael Arias Salgado, el que ha sido ministro con Aznar ...el que iba a ser ministro de Defensa hasta que Campechano lo impidió ...y fue un muy buen ministro de Fomento ...bueno pues, le pusieron una denuncia por toda clase de delitos, malversación de fondos y tal ...al frente de Televisión Española ...cuando uno piensa lo que ha sido después Televisión Española ...y lo que han hecho los socialistas con Televisión Española, pues te da la risa ...por supuesto no encontraron absolutamente nada ...contra Arias Salgado, Fernando ...pero el follón de montar a la puerta de los juzgados la denuncia Alfonso Guerra con el papel ...Felipe Guerra, Felipe Guerra digo ...Felipe González, como Alfonso Guerra González y Felipe González Guerra ...perfectamente, son tal para cual, eran la pili mili, el bueno y el malo, el poli bueno y el poli buenísimo ...es decir, el poli malo y el poli peor ...montando el numerito en la puerta de los juzgados ...es decir, esto viene ya de antiguo ...y además viene siempre de la mano de la izquierda ...que cuando no gana en las urnas, tiene que ganar de cualquier manera ...o en la calle, o en los juzgados ...o por lo menos en los telediarios, que es lo que mejor se le da ...sobre todo cuando, como en el PP, se lo regalan todos ...bien ...pero esta estrategia que no obedece más que a la cobardía patológica de Mariano Rajoy ...y al marisabilismo de la virreinita de Cataluña ...que cree que con una cosita, con acudir a la, con recogerse, esconderse en las faldas de las togas ...se resuelve un problema que es ejecutivo ...si hay una ley que no se cumple, el ejecutivo está para ejecutarla, para que se cumpla ...para eso tiene la policía, la guardia civil, y llegado el caso del ejército ...para eso tiene la fuerza, el monopolio de la fuerza en España, lo tiene el Estado ...y eso lo administra el gobierno, que en cada momento ocupa, pues el gobierno de la nación ...de manera temporal, y que tiene todos los recursos del Estado para que se cumpla la ley ...¿qué ha hecho Mariano? ...utilizar todos los recursos del Estado para que no se cumpla la ley ...sino para negociar el incumplimiento de la ley con el separatismo catalán ...el resultado, como pasa siempre y con estos casos de cobardía patológica, no puede ser peor ...el resultado es que ni se cumple la ley, ni dejan de quejarse, ni tampoco dejan de cobrar ...porque vamos, la respuesta elemental a estos tíos, y a estas tiparracas siniestras ...que tenemos todo el día metidos en los telediarios, gracias a los telediarios de Soraya Sánchez de la Guillotina ...o Soraya Extra, o Soraya Cuatro, o Soraya Primera Cadena, o Soraya Primera Segunda, o Soraya Telecinco, o Soraya Tres Media ...porque todos son de Soraya, o Soraya COPE, o Soraya Onda Cero ...es que es una cosa, o Soraya Ser ...todos los medios están controlados por esta monstruita ...todos, este no ...pero porque no ha podido, y no nos ha podido cerrar, lo intenta, ¿eh? ...pero no ha podido, pero en esos medios tenemos el número continuo de la podre, lo que es ya, pues la purria, eso ya no es ni clase política ni nada ...eso es, eso es, son los arrabales de los desechos de los titiriteros populistas que hay en Cataluña ...pero como todos los medios de comunicación están para montar el follón al servicio de Podemos ...y jorobar al PSOE, porque ...porque Soraya es listísima ...esta es inteligentísima ...pero se ha puesto despacho en Barcelona ...para con el diálogo ...para con el diálogo ...o sea, para con el diálogo ...para con el diálogo ...no hacer absolutamente nada ...nada ...qué diálogo ...aquí hay una forma de diálogo, si no se cumple la ley, la policía y la Guardia Civil ...los mozos de escuadra no actúan, dependen de interior, dejan de cobrar ...los funcionarios de la Generalidad se levantan contra el Estado, al que representan ...por supuesto, lo primero dejan de cobrar, y luego los jefes son procesados ...como cualquier rebelión contra el Estado ...pero no, pero no ...Rajoy, que es un vago, y esta que es muy listilla ...como está en listilla ...Sorallina es listísima ...pues entonces, venga de jueces ...y venga de juzgados, y ahora pues venga ...desfile los juzgados, y los otros ...oh, ah, que me están matando ...ay, mi libertad ahora ha montado un número, ahí apareció ...la giganta esta, que parece la lleganta ...de los gigantes y cabezudos ...la Ada Colau ...y dice, hay showa de democracia ...¿de qué? ¿de qué? ¿desde cuándo hay democracia en Cataluña? ...desde que llegó Puyo al poder hay una dictadura separatista brutal ...mira los medios de comunicación ...a ver, un solo medio catalán que sea antiseparatista, uno ...siete cadenas de televisión ...siete que pagamos todos los españoles ...porque Cataluña está quebrada ...gracias a la listilla ...de Sorallilla ...y al listísimo de Marianísimo ...que es que es de un talento excepcional ...es verdad que está radio de imbéciles ...y al lado de los imbéciles ...estás más tonto, parece Aristóteles ...pero tonto hasta almorzar y después todo el día ...para el mal, vale, hay que reconocérselo ...y eso sí, yo ante eso me rindo ...debo reconocer que para el mal ...Mariano ha demostrado una capacidad extraordinaria ...se hace el muerto ...y en cuanto se acerca el explorador ...llega la víbora, hace paz ...a Dios explorador ...es así ...se va haciendo el muerto ...se va haciendo el muerto ...la mala es la sisina one ...la mala es la sisina two ...y la mala es la sisina three ...pero amigo, en cuanto se acerca la mitomo silón ...le toca así ...fap ...la tarántula dañina ...y adiós ...lleva como ciento ...la última vez que hizo el censo Pedro J ...de los muertos ...del PP naturalmente ...que se ha cargado Mariano ...iba por ciento cuatro ...pero seguro que esta semana se carga otro ...y antes de Navidad se dará un festín ...diez o doce caerán ...la mitad del Consejo de Ministros ...había un G8 ...que eran los íntimos de Mariano ...ahora es G0 ...no queda ninguno ...bueno Mar Gallo ...que creo que va a hacer ...mira a quien baila ...en la próxima ...yo lo mandaría directamente ...o a Supervivientes ...creo que sé ...y si no a Gran Hermano ...no para de hablar ...o sea que como castigo para los malos ...tampoco estaría mal ...ha estado a punto de echar a Antonio Jiménez ...eh... ...de 13TV ...para presentar él ...porque no para de hablar ...para presentar él ...el programa de la noche ...y entonces ...le ha salvado ...menos mal ...Antonio como es buena persona ...le ha salvado ...alguna virgen ...no sé ...la de regla ...o algo así ...y entonces lo ha fichado ...a Ana Rosa ...y además va por la noche ...y además va por la tarde ...y además va por el día ...es decir ...es el revilla ...de las víctimas de Mariano ...los muertos de Mariano ...ya tienen un revilla ...que en vez de anchoas ...lo que lleva ...pero lo fundamental ...¿de qué ha servido ...llevar a los tribunales ...al separatismo catalán ...de nada ...de nada ...no cumplen las leyes ...y encima se hacen las víctimas ...ahora nos van a dar ...unos diguitas ...para preparar la Navidad ...y hacerse ...los muertos ...hoy, ay, hoy ...cómo me reprimen ...ay, uy, ay ...ay, qué pena me doy ...bueno, pues venga ...gente que en ningún sitio ...habría sido ...ni concejal ...de un pequeño pueblo perdido ...pero que por la situación ...de la política española ...en general ...y catalán en particular ...gente, insisto ...de un nivel intelectual ...que oscila entre el cero ...y la nada ...de un nivel estético ...que está muy por debajo ...de las salamanquesas ...de algún renacuajo ...gente que no hay más ...que verla ...es que no hay más ...que verla ...o sea, tú las ves ...y dices ...y ese tío representa ...a millones de personas ...esa tía ...que huele así ...a ver si lleva desodorante ...esa representa Cataluña ...pues esa representa Cataluña ...¿por qué? ...porque quiere Mariano ...porque si no ...estarían fuera de la ley ...vamos con el numerito ...que van a protagonizar hoy ...pero esto va a durar ...ya prácticamente ...hasta Nochebuena ...en Nochebuena ...no se preocupen ...que se irán a comer ...el lechoncito ...y lo que toque ...pero bien, ¿eh? ...y la escudella ...y pan dolla ...y ya verán ustedes ...y carndolla ...ya verán ustedes ...como se ponen ciegos ...porque es costumbre ...las paellas de ...de Pilar Radiola ...o sea, no caben ...en el Ampurdán ...se extienden ...hasta Sicilia ...no hay paellas ...paelleras ...para aquello ...bueno, paellas ...como se llama realmente ...el artefacto ...si no Luis ...me echa la bronca ...en fin ...una cosa ...siniestra ...esto es lo que tardas ...en elegir el regalo ...de Navidad ...de tu padre ...calcetines con lunares ...verdes ...o con elefantitos ...con lo friolero que es ...no sé ...qué corbata tan mona ...y esto es lo que ...tardas en pagarlo ...hola Apple Pay ...llega Apple Pay ...de la mano del Santander ...para que pagar ...sea así de fácil ...infórmate en tu oficina ...Santander ...o en BancoSantander.es Carmen Forcadell ...presidenta del Parlamento ...catalán ...debe acudir esta mañana ...al Tribunal Superior ...de Justicia de Cataluña ...por desobediencia ...al Tribunal Constitucional ...la nueva comparecencia ...de Forcadell ...en los juzgados ...se produce unas horas ...después de que este mismo ...tribunal haya anulado ...la hoja de ruta ...aprobada por el Parlamento ...de Cataluña ...para la celebración ...del referéndum ...independentista ...carlas Puigdemont ...que mantiene el pleno ...especial previsto ...para la semana que viene ...y al que acudirá ...Colau ...dice que seguirá ...adelante con sus planes ...precisamente ...la alcaldesa de Barcelona ...leía anoche ...un manifiesto ...a favor de Forcadell ...tenemos el insobornable ...compromiso ...de la defensa ...de las instituciones ...y de los principios ...democráticos ...que las sustentan ...actuamos ...de acuerdo ...a la declaración ...de soberanía ...y del derecho ...a decidir ...del pueblo de Cataluña ...que proclama ...que el pueblo de Cataluña ...tiene por orden ...de la legitimidad democrática ...carácter de sujeto ...político y soberano ...de sujeto político ...y soberano ...bueno esta tía ...está atacando ...la constitución española ...que dice ...que la soberanía ...reside en el pueblo español ...en todo el pueblo español ...y que todo lo que afecta ...a la soberanía ...del pueblo español ...donde está incluido ...naturalmente ...el pueblo catalán ...que siempre ha formado ...parte del pueblo español ...14 años ...huyeron ...a Francia ...y volvieron ...con el rabo ...entre las piernas ...porque los trataron ...a puntapiés ...siempre ...siempre ...Cataluña siempre ...ha sido parte de España ...ya desde los romanos ...en la provincia de Hispania ...cuando eran las diócesis ...de la Tarraconense ...y cuando los arzobispos ...pintaban más que ahora ...que son poco menos ...que monaguillos ...charneos ...agradecidos ...es una cosa ...que da pena verlos ...pero en fin ...allá con el ...el papa de la buena onda ...el amigo de la Colau ...pero esto ...es un ataque frontal ...directo ...a la legitimidad ...de todas las instituciones ...que cobran ...de todos los españoles ...o sea si todos los españoles ...pagamos impuestos ...es porque existe ...la soberanía ...el pueblo español ...y todos ...los representantes ...que formamos ...parte del pueblo español ...tenemos que poner ...la mitad ...al menos ...de lo que ganamos ...en la clase media ...media alta ...más de la mitad ...de lo que ganamos ...para que estos mandrias ...estos golpistas ...esta gentuza ...vivan opíparamente ...con tres y cuatro sueldos ...y además ...con argentinos ...de relleno ...esta tiene de segundo ...al pisarelo ...que es como Lecheminga Dominga ...pero en rápido ...una cosa siniestra ...este el que arrancó ...la bandera española ...que Alberto Fernández ...sacó a un banco ...y la arrancó ...estos son los argentinos ...de Colau ...los hay buenos ...pero en Buenos Aires ...bueno pero el problema ...fundamental ...es que todo esto ...lo estamos pagando ...nosotros ...este ataque a la soberanía ...nacional se paga ...con el dinero ...de la soberanía nacional ...¿por qué? ...porque quiere don Pantuflo ...porque don Pantuflo ...Rajoy ...pues quiere ...seguir ...pantufleando ...porque él va ...en Pantuflas ...y en Bruselas ...acabara yendo ...como iba Pío Baroja ...a la Academia ...de la Lengua ...que iban a Alpargatas ...y es verdad ...que al menos ...Pío Baroja ...escribía ...no era como ...Juan Luis Cebrián Desde Bruselas ...Mariano Rajoy ...ha pedido a Pusdemont ...que abandone ...el desafío permanente ...pero el presidente ...de la Generalidad ...no está dispuesto ...a dar un paso atrás Artur Mas ...por su parte ...quiere que Rajoy ...Catalá testifiquen ...en el juicio ...por el 9N ...escuchamos al presidente ...del gobierno ...y al presidente ...de Cataluña Los responsables ...de la Generalidad ...son absolutamente ...conscientes ...de que tienen ...la obligación ...de cumplir la ley ...y yo ...les animo ...a que renuncien ...de una vez ...porque no conduce ...a parte alguna ...conduce absolutamente ...a la nada ...a esa estrategia ...de desafío permanente ...nosotros no estamos ...de acuerdo ...en que los catalanes ...no tengamos derecho ...a votar ...que no tengamos ...derecho a debatir ...y que no tengamos ...derecho a reunirnos ...por tanto ...vamos a votar ...vamos a debatir ...y nos vamos a reunir ...qué jeta tiene el tío ...qué catalanes ...no tienen derecho ...a votar ...los que están ...contra ti ...tos los que no son ...nacionalistas ...no tienen derecho ...a nada ...rotulan en español ...les multan ...quieren llevar ...a sus hijos ...a un colegio ...para educarlos en español ...les escupen ...les escupen ...hasta los profesores ...a vuestras órdenes ...y mira ...el pobre ...se haciéndose ...la víctima ...el cocomocho ...don Vileda ...primero de Cataluña ...haciéndose la víctima ...nos queremos ...votar ...pero si votáis ...continuamente ...no os podéis ...capaces ...de formar gobierno ...queremos reunir ...pero si estáis ...tol día juntos ...cuando no estáis ...en el Nou Camp ...haciendo de Nuremberg ...estáis ...montando esas ...manifestaciones ...dignas del Tercer Reich ...con todos disfrazados ...de los colores ...como el grupo Parchís ...que era de Barcelona ...pero como en 100.000 ...los eran 4 o 5 ...pues estos ...dicen ellos ...500.000 ...o sea unos 50.000 ...más o menos ...pero uniformados ...por la Generalidad ...con la pasta ...que nos roban ...pues que es pasta ...robada por Montoro ...a los españoles ...que tenemos que trabajar ...para que esta gentuza ...encima ...se haga la víctima ...queremos reunirnos ...queremos votar ...mira ...el pobre preso político ...y es presidente ...de la Generalidad ...de Cataluña ...aunque nadie lo diría ...viéndolo ...parece que viene ...de pedir limosna ...bajo la lluvia ...en fin ...pero ...el rumor ...lo vimos aquí ...en cuanto se le escapó ...a Mariano ...y naturalmente ...ha seguido cundiendo ...porque ...hay un libro ...de Sigmund Freud ...que era muy inteligente ...que se llama ...El chiste ...y su relación ...con el inconsciente ...y cuenta ...que igual ...en el inconsciente ...se manifiestan ...deseos reprimidos ...o latentes ...a través de los sueños ...o a través de actos fallidos ...o a través de chistes ...por ejemplo ...cuando un marido ...le dice a su señor ...es que te mataría ...es que la mataría ...lo que pasa ...es que teme a la ley ...y no la mataría ...cuando una le dice ...un día ...te voy a poner ...mata ratas ...le dice la señora ...al marido ...en el café con leche ...no le pone ...mata ratas ...pero se lo pondría ...o sea pues ...cuando uno dice ...voy a convocar elecciones ...¿eh? ...no va a convocar elecciones ...o sí ...pero las convocaría ...con la diferencia ...de que como a este ...no lo meterán ...en la cárcel ...por el matar ratas ...ni por matar ...a Viri ...pues las puede convocar ...recordan ustedes ...que dijimos ...que con esta situación ...parlamentaria ...lo que va a hacer ...Mariano ...es desgastar a los otros ...e ir a elecciones ...o solsticio de verano ...por San Juan ...la cigüeña ...verás ...por San Juan ...las urnitas ...verás ...y si no ...pues ...pues por Navidad ...si no es noche buena ...pues año de urnas ...año de viernes ...y en eso se están ...y ayer ...después de que Soraya dio a entender ...que estaba ...calamocano ...o sea ...apimplao ...digamos brillante ...o sea ...expresivo ...vamos ...que había bebido ...como en tiempos de Bertín ...que se atizó ...tres botellas de Albariño ...es uno noventa de tío ...pero tres botellas de Albariño ...aunque no sea ...un vino muy cabezón ...son tres botellas de Albariño ...bien ...ya una vez salió al balcón ...que a verdad me gustó verlo ...lo que no se podía ...es entenderlo ...pero ...ayer salió a explicarlo ...¿y qué explico? ...pues lo que explica Freud ...que al final ...eso es lo que quiere ...y en mi opinión ...lo que hará ...el presidente del gobierno ...en esta misma rueda de prensa ...negaba que esté ...pensando en nuevas elecciones ...eso sí ...rajo y reconocía ...que la legislatura ...no será fácil ...en el PP ...sin embargo aprovechaban ...aprovechaban el comentar ...que la estabilidad dependerá ...de los partidos ...a la oposición ...de momento ...tras el congreso ...del mes de febrero ...y hasta el mes de mayo ...el Partido Popular ...va a celebrar ...todos los conclaves regionales ...para renovar ...la formación ...preguntados por este ...supuesto lapsus ...de Rajoy ...Pablo Iglesias ...Albert Rivera ...y el socialista ...Antonio Pradas ...los psicoanalistas ...aman los lapsus ...porque dicen ...que son expresión ...del subconsciente ...fíjate que ...conociendo al personaje ...creo que ...Rajoy ...no le gusta ...a adelantar elecciones ...y que él va a intentar ...una legislatura ...larga ...ahora que él empieza ...a arrancar la legislatura ...que el país ...empieza a cobrar ...un poquito de estabilidad ...no creo que nadie ...está pensando ...sinceramente ...en romper esa estabilidad ...de luego ahora mismo ...estamos todos ...en aportar ...lo que podamos ...para sacar al país ...de la situación ...en la que le ha inmerso ...el Partido Popular ...y desde luego ...esos lapsus ...crean incertidumbre ...en un país ...eso no es bueno ...para la economía del país ...de Pradas ...la situación ...que le ha inmerso ...claro como ...no me escucha a mí ...todos los días ...tienes que madrugar más Pablo ...porque si no ...no te enteras ...absolutamente de nada ...ni de lo que pasa ...en tu partido ...lo que dice ...Fruiser Justo ...lo contrario ...o sea lo que he explicado yo ...o sea lo que ha dicho ...Mariano es la verdad ...o sea no es que ...quiera continuar ...no no 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 ...bueno ...y ahora ...una de regalo ...el aguinaldo ...que le han traído ...a Fernández Díaz ...pobrecito ...como va el pobre ...que estaba en tratamiento ...ha estado ...en tratamiento ...de cáncer ...durante un año ...en el misterio del interior ...es decir ...absolutamente incapacitado ...para una función ...nunca ...jamás ...nadie puede ocupar ...un cargo de esa responsabilidad ...cuando está en tratamiento ...de quimioterapia ...de radioterapia ...nunca ...bueno pues el tío lo ha ocupado ...así que ahora ...más aguinaldo ...el Tribunal Supremo ...ha archivado la querella ...de convergencia ...contra Fernández Díaz ...al no apreciar ...indicio de delito ...en las conversaciones ...mantenidas entre el exministro ...y el que fuera jefe ...de la oficina antifraude ...resolución del alto tribunal ...que no se advierte ...en qué medida ...estas conversaciones ...podrían dañar ...a la causa pública ...o a terceros ...y las enmarca dentro ...del deber general ...de cooperación institucional ...en estas grabaciones ...realizadas antes del 9N ...en el despacho del ministro ...Fernández Díaz ...y de Alfonso ...hablaban de desacreditar ...a dirigentes de Esquerra y Convergencia ...bien ...lo fundamental ...este tío ...lo espiaron ...lo grabaron ...en su despacho ...Fernández Díaz ...y no ha presentado denuncia ...es decir ...lo grave ...no es lo que diga ...con este tío ...que puede ser legal ...o no legal ...o vete tú a saber ...hablando coloquialmente ...no, no ...lo grave ...es que lo grabaron ...sin su conocimiento ...sin su consentimiento ...en el propio despacho ...del ministro del interior ...y el tío no presentó denuncia ...por si salía ...quien había sido ...esas son las cloacas ...de interior ...pero naturalmente ...esa denuncia ...no se ha presentado ...en fin ...vamos a ver ...cómo está el tráfico ...Rubén Fernández ...que se va a poner ...a partir de hoy ...verdaderamente terrible ...sí, porque hoy es viernes ...y eso quiere decir ...que el ayuntamiento ...vuelve a reanudar ...los cortes de tráfico ...en la Gran Vía ...será a partir de las 5 de la tarde ...hasta las 10 de la noche ...pero del día 18 ...además ...se cortan también ...la calle Atocha ...y la calle Mayor ...y establecen el límite ...de velocidad ...de 30 kilómetros por hora ...en las calles adyacentes ...¿30 o 3? ...30 ...en las calles adyacentes ...lo que pasa es que habrá ...tanto atasco ...que se tendrá que circular ...a 3 ...me parecía ...es que 30 es ir como locos ...o sea, bueno ...válgame Dios ...o sea ...imagínate Carmen ...ayendo a 30 por hora ...o sea ...pierde el taca-taca ...y todo ...o sea ...y si tenían poco ...con los cortes ...en la calle Gran Vía ...y también en Atocha ...en la calle Mayor ...que no se dice ...pero que también están ...pues además ...llueve en estos momentos ...en Madrid ...ya hay problemas ...en los accesos ...en la capital ...en la M30 ...en la Avenida de la Paz ...y un accidente ...en la M40 ...que está ralentizando ...aún más el tráfico ...sepamos cómo se circula ...por el resto de España ...DGT Javier Fernández de Heredia ...buenos días Buenos días Tenemos Bien, vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández ...a contarles un par de cosas ...uno que afecta ...bueno al ...no sé muy bien ...a qué ...a la corona ...de Campechano ...porque todo esto viene ...de la escandalera ...que montaron ...Rajoy ...Ruiz Gallardón ...Torres ...Agridulce ...y por supuesto ...Campechano ...Primero ...de España ...y segundo ...de Corina ...Y Alemania ...para hacer ...el pacto ...el Cortafuegos ...que fuera ...a la cárcel Urdangarín ...pero no Cristina ...como eso no había ...manera de separarlos ...pues eso ...desembocó en el caso ...Nos ...un follón monumental ...que todavía colea ...y hay una sentencia ...pendiente ...y entonces ...como resulta ...que el rey ...tiene que hacer ...el mensaje de Navidad ...del día 24 ...la noche de Nochebuena ...pues entonces ...¿qué hace el rey? ...con la hermana ...entrando o no entrando ...en la cárcel ...y yo dije ...había dos tesis ...porque es la ...lo conté ...porque yo cuento ...todo lo que sea ...si ya no me tiene ...que espiar Villarejo ...o Pillarejo ...o el que sea ...o el Blas ...o el Blasillo ...o Punto Redondo ...y dije ...hay dos posibilidades ...porque eran las que había ...o bien ...la primera semana ...de diciembre ...o ya nos vamos ...a final de enero ...principios de febrero ...para dar la sentencia ...al caso ...para que no interfiera ...en el mensaje ...del rey ...porque si no ...puede ser aquello ...bueno ...de tocar la zambomba ...y cosas parecidas ...bien ...¿qué sucede? ...pues que hay uno ...que está como ...rack ...es decir ...vuelta y vuelta ...flambeado ...o sea que ...quiere una sentencia ...chimichurri ...es decir ...una sentencilla ...sentenciurri ...y hay una ...y la jueza ...Samanta Romero ...que se ha revelado ...como una mujer de carácter ...ha hecho que ...esa sentencia ...de ninguna manera ...total ...entre pitos y flautas ...esto se alarga ...las discrepancias ...en el tribunal ...del caso ...nos retrasarán ...el fallo ...sobre la sentencia ...de Iñaki Urdangarín ...hasta marzo ...de 2017 ...según el diario ...El Mundo ...una de las juezas ...ve la sentencia ...demasiado favorable ...al duque de Palma ...y abre la posibilidad ...de emitir un voto ...particular ...esto precisamente ...es lo que quiere evitar ...tanto el tribunal ...del caso ...como la cúpula ...judicial de Baleares ...que pide unanimidad ...la ponente ...Samanta Romero ...se ha visto obligada ...a solicitar ...otra prórroga ...después de que ...el plano y plazo inicial ...una fecha tope ...hasta el pasado 5 de enero ...se ha agotado ...bueno luego ...pueden pedir en marzo ...una prórroga ...nos vamos entre pitos ...y flotas ...ya al verano ...hombre en verano ...no vas a sacar ...la sentencia ...salvo a lo mejor ...pues el día de San ...no el día de San Juan ...tampoco imagínense ...un hijo de Urdangarín ...se llama Juan ...un problema ...la tarta entre rejas ...oy qué pena ...más grande ...pobrecico ...no no no ...en San Juan ...tampoco ...pues cuándo ...pues no sé ...porque claro ...ya en septiembre ...en septiembre ...empieza el curso político ...a lo mejor ...ha habido elecciones ...ya hay nuevo gobierno ...no en septiembre ...tampoco puede ser ...eh ...yo creo que ...nos vamos a ir ...a la navidad ...del año que viene ...y después ...nos podemos ir ...a marzo otra vez ...porque total ...si es por prórroga ...pues fíjate ...hemos estado ...un año y pico ...con un gobierno ...en funciones ...que ha sido en defunciones ...esta sentencia ...puede estar difunta ...el tiempo que sea ...mientras la tengan ...en el congelador ...pues bien ...una puñetera vergüenza ...y todo viene ...porque Mariano Rajoy ...y Ruiz Gallardón ...le dijeron a Campechano ...señor no se preocupe ...que esto lo arreglamos nosotros ...la fiscalía ...se va a encargar ...de que solo condena ...Urdangarín ...y la infanta ...queda exonerada ...pues bueno ...dijo Campechano ...si a Campechano ...dicen señor ...por el bien de la corona ...la condena ...tiene que ser inmediata ...invinente ...que ellos reconozcan ...lo que han llevado ...que van a devolver ...por lo menos ...una parte ...de lo que se han llevado ...lo que no se hayan gastado ...por ahí y tal ...y que humildemente ...acepten el gesto ...la condena ...y cuanto antes mejor ...¿qué hubiera dicho Campechano? ...pues bueno ...pero claro ...pero si es normal ...bueno vamos a otro caso ...siniéstrico ...que comentaba ahora ...a las 6 de la mañana ...resulta ...que ayer ...el embajador ...de Narcolombia ...porque ...Santos ...es Santochenco ...o sea ...el régimen ...creado ...después del nuevo apaño ...con la narcoguerrilla ...de las FARC ...es un régimen ...donde están ...Santochenco ...y Timochenco ...su sede ...judicial ...y desde luego ...financiera ...es Cuba ...pero ...su empleado ...de propaganda ...es en España ...Cebrián ...y en Italia ...el Papa ...y en Madrid ...pues un imbécil ...porque no puedo llamarlo ...de otra manera ...se le ha ocurrido ...hacer propaganda ...de la serie Netflix ...de la serie Narcos ...que es una grandísima serie ...y que habla precisamente ...del sufrimiento ...de Colombia ...bajo la tiranía ...del desalmado asesino ...Pablo Escobar ...predecesor ...de las FARC ...antecesor ...de Timochenco ...o paralelo ...con Timochenco ...porque las FARC ...de tiro fijo ...han durado ...cuarenta y tantos años ...y entonces ...han dicho ...que quiten ese anuncio ...que pone ...o Blanca Navidad ...y al tío ...de la Blanca Navidad ...le metía la Blanca Navidad ...y el anuncio ...por donde ...por la nariz ...el tío siniestro ...ha muerto decenas ...de miles ...de colombianos ...para que este imbécil ...haga gracietas ...y haga chistes ...la serie es extraordinaria ...pero lo último ...que se te ocurre ...es hacer chistes ...con ella ...pero siempre hay un bobo ...que no ha visto la serie ...y que por supuesto ...hace el chiste ...y va ...el embajador ...de Santochenco ...y de Timochenco ...a decirle a Carmena ...que quite ...el anuncio ...con lo que le gusta ...a ella empatizar ...con los asesinos ...ella puede quitar calles ...pero el anuncio ...dice que no lo quita ...el ayuntamiento ...de Manuela Cármena ...se niega a retirar ...el anuncio ...de la serie Narcos ...de la Puerta del Sol ...tal y como solicitar ...el gobierno de Colombia ...en el cartel ...de la plataforma ...Netflix ...se desea una blanca ...Navidad ...bajo un enorme ...retrato ...de Pablo Escobar ...la portavoz ...municipal Rita Maestré ...alega que el consistorio ...no tiene competencias ...en este caso ...como en todos los casos ...de publicidad exterior ...el ayuntamiento ...no revisa ...el contenido ...de la publicidad ...ha evaluado a posteriori ...el contenido ...entendemos ...que no incumple ...la normativa ...eso es lo que le vamos a ...lo que se le va a trasladar ...al señor embajador ...que no incumple ...la normativa ...aunque existen instancias ...ante las que puede ...exponer su queja ...como en particular ...la asociación ...autocontrol ...que como saben ...es una asociación ...que regula ...los contenidos ...publicitarios ...y en ese momento ...y se le cae ...un cartel ...que tenía ...ayer Pichita ...se pegó ...un susto horroroso ...todo esto son sandeces ...pero ...repito ...los abogados ...del apaño ...de Santoschenko ...y Timochenko ...son en España ...cebrián ...y en Roma ...el Papa ...y el Papa ...que no ha querido ...recibir ...cuando se encadenó Lilian Tintori ...para pedirla ...la libertad ...a los presos ...políticos de Venezuela ...si está ...al servicio ...de Santoschenko ...y de Timochenko ...el Papa ...va de blanco ...eso sí que es ...blanca Navidad ...blanco Farc ...el Papa ...quiere intervenir ...ahora a ver ...si convence a Uribe ...que ese sí va a misa ...no como ...Santochenko ...claro que si la misa ...la da el Papa ...imagino que no irá ...para ver si ...esta vez ...acepta ...el apaño ...siniestro ...que no quiere ...someter a referéndum ...porque lo volvería ...a perder ...el Papa ...promueve una ...reunión de urgencia ...entre el presidente ...de Colombia ...Juan Manuel Santos ...y su predecesor ...Álvaro Uribe ...en el encuentro ...que se celebrará ...hoy mismo ...en el Vaticano ...ambos abordarán ...las discrepancias ...sobre el llamado ...acuerdo de paz ...alcanzado entre ...los narcoterroristas ...de las Farc ...y el gobierno ...colombiano ...bien ...otra chapuza ...de esta ...esta errata ...del Espíritu Santo ...bien ...pero ya por último ...a los presos ...políticos ...del Gulag ...se le llamaban ...por su acrónimo ...SEC ...Z-E-K ...pues a Errejón ...se le está poniendo ...cara de SEC ...de víctima ...del Gulag ...de víctima ...del comunismo ...ya la foto ...que saca hoy ...Libertad Digital ...ya se le ve ...con el principio ...SEC ...el principio ...SEC ...las ojeras ...el morrito ...ese que tiene ...de bebé ...fruncido ...bebé un poco ...con gases ...bueno pues ...ese ...se le empieza ...ya a caer ...ayer cumplió ...36 ...33 años ...y yo le dije ...el bebé ...Navidad ...el más famoso ...de todos ...al cumplir ...33 años ...adiós ...adiós ...porque era ...adiós ...adiós ...bueno pues Errejón ya digo ...tiene cara de SEC Pablo Iglesias ...planea deshacerse ...de Íñigo Errejón ...como portavoz ...de Podemos ...en el Congreso ...y colocar en su puesto ...a Carolina Vescanza ...Iglesias no lo niega ...ya ante la prensa ...pero asegura ...que la decisión final ...la tomará la dirección ...que salga ...de Vistalegre 2 ...el afectado ...Errejón ...se muestra convencido ...de que mantendrá su puesto ...yo estoy muy a gusto ...con su trabajo ...pero solo tendrá que decidir ...la nueva dirección ...ya os digo ...que yo estoy encantado ...no lo cierto es que no ...yo creo que ...estoy muy orgulloso ...ya le decía ...del... ...y confiado ...en seguir desempeñando ...un trabajo ...que va a ser ...que va a ser esencial ...sí, sí ...esencial ...en regular ...dice el otro ...yo no ...yo estoy muy contento ...pero la nueva dirección ...que soy yo ...eh ...vamos a ver ...lo que decide ...jeje ...que lo tengo decidido ...Iñigo ...vas a tener ...que a un margallo ...que podéis hacer ...de dúo ...pimpinela ...a ver quién habla más ...bueno por cierto ...ayer Monedermo ...amenazó ...a un juez ...de estos en excedencia ...que fichan los de Podemos ...le amenazó ...dice ...cuidadito con lo que dices ...cuidadito ...eh ...que hasta marzo ...puedes hablar ...pero luego ...cuidadito conmigo ...es decir ...que Monedero ...es decir ...el tesorero ...el que traía ...el dinero ...de Venezuela ...de Colombia ...etcétera ...el protegido ...de Montoro ...sigue mandando ...errejón ...vay ...Monedero ...in ...pitita ...out ...en fin ...vamos con la prensa económica ...con la casa ...es la mañana ...es radio ...si quedarte sin batería ...en el móvil ...te parece dramático ...imagina quedarte sin batería ...en el coche ...en pleno invierno ...ve ya al servicio ...postventa Peugeot ...y te realizamos ...el control de batería ...gratuito ...y si necesitas ...cambiarla ...te regalamos ...10 euros ...en combustible ...solo hasta el 30 de diciembre ...servicio postventa Peugeot ...keep the motion ...consulta condiciones en Peugeot.es ...toshiba ...calefacción y aire acondicionado ...todo en uno ...es más seguro ...más limpio ...y mucho más cómodo ...tengo calor en invierno ...frío en verano ...y agua caliente ...todo el año ...gasto menos con la bomba de calor ...me sale mucho más ...económico ...disfruta en tu hogar ...de la aerotermia de Toshiba ...la aerotermia es la bomba ...caravan fragancias ...uno, dos y tres ...uno ...acérquete a tu super o hiper ...dos ...cincuenta fragancias ...para ella y para él ...tres ...pille a la tuya en bote grande ...por menos de 10 euros ...caravan fragancias ...la revolución del perfume ...patatas fritas ...pero no tienes el colesterol alto ...me has pillado ...el excesivo nivel de colesterol en sangre ...es una seria amenaza a tu salud ...por eso ...divecol forte ...con levadura de arroz rojo fermentado ...te ayuda a combatir ...los altos niveles de colesterol en sangre ...divecol forte ...de venta en herbolarios ...para farmacias ...y en parafarmaciamundonatural.es ...estás escuchando ...es radio ...hablemos del jamón ...no espere a la navidad ...para disfrutar del jamón ...por tan solo 49 euros ...gastos de envío e IVA incluidos ...puede disfrutar en su casa ...de más de medio kilo de jamón de bellota ...con denominación de origen guijuelo ...junto con un chorizo ...y un salchichón de bellota ...se lo enviamos todo ...en un precioso estuche de madera ...especial para regalo tujamondirecto.com jamones embutidos de bellota ...de guijuelo a su casa visítenos en www.tujamondirecto.com ...o llámenos al 900 84 10 28 En The Cop somos 75.000 familias de agricultores y ganaderos ...que elaboramos nuestros propios productos ...aceite, aceitunas, vinos, leche de cabra y derivados ...productos cárnicos ...al ser productores controlamos todo el proceso de elaboración ...desde el campo hasta el envasado final de nuestros productos En The Cop apostamos por ofrecerte ...sólo lo que nosotros producimos y controlamos desde el origen ...cuando confías en alguno de nuestros productos ...estás reforzando nuestro compromiso ...con las miles de familias que formamos la cooperativa The Cop ...y apostando por una producción sostenible The Cop ...uniendo agricultores con consumidores No te pases la vida en blanco Mánchala con sentimiento Llena tu copa de recuerdos, sensaciones y experiencias Esta Navidad mancha tu vida con vino de la denominación de origen La Mancha Lamanchawines.com Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte en zonas rurales El insomnio afecta a más del 70% de la población El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar, descansar sin despertarnos ...y a disfrutar durmiendo las horas necesarias Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir De Laboratorio Sacta Pharma Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos CaixaBank patrocina este espacio Luis Fernando Quintero, buenos días Muy buenos días, Fálico A ver, cuéntame los titulares que más te llaman en el asunto de la pasta De la pasta, bueno, pues si quieres De la pasta, un poco de pasta basta Pues por pasta, si quieres empezamos con Expansión Que dice, el euro cae frente al dólar a mínimos de 13 años Janet Yellen decidió subir los tipos de interés Y parece que estamos ahí en paridad Malo para las exportaciones Al 1,04 se diferenciaba Ya estamos, ya estamos, sí Estábamos casi a la paz Sí, sí En 5 días más de pasta, fíjate el titular que trae 5 días Telefónica sube sueldos el 1,5% y marca el paso hasta 2018 No sé si es una indirecta Bueno, el 1,5% pues no Yo creo que es que va bien, que está bien Hombre, Telefónica sí Pero no sé si en 5 días están diciéndole al patrón Oye, mira lo que hace Telefónica Ah, es posible Estamos en Navidad Pero hablando de pasta, para pasta la italiana Y naturalmente en El Economista ya nos viene Teníamos, lo dijimos Draghi tiene que hacer algo Porque él se va a jubilar en Italia Él no va a aparecer ahí como el tío que ha decapitado Que ha tratado a Italia como si fuera Grecia Así que rescate Monte de Ipasqui Sí, pero esta vez el que ha hecho el anuncio ha sido Gentiloni Que yo creo que ha visto a Draghi Ha dicho aquí, yo la clave ya sé cuál es Sí Yo lo anuncio Cualquier problema, rescate, lo que haga falta Rescate, eso Hasta 95.000 millones está dispuesto a poner 95.000, eso es el doble que lo que pusieron en España Sí, sí, sí Sí, sí, el doble, aquí fueron 40 y pico mil al final, ¿no? Sí, sí, bueno, declarados 30.000 sería el triple Sí, pero entre pitos y flautas nos fuimos a 40.000 con todas las cajas y tal Bueno, pues dicen que 15.000 de capital y 80.000 en garantías Pero en cualquier caso, aunque Monte de Ipasqui sigue adelante con su ampliación de capital Ha dicho Gentiloni que lo que haga falta Que si hay problemas, que él está dispuesto ahí No sabemos con qué dinero, me imagino que con el de todos los italianos Y alguno que venga del resto de bolsillos europeos Oye, muy bueno el informe que yo sospechaba del libre mercado Que el servicio de empleo de España es el que menos ayuda a los parados Toma claro, pero si es como los tribunales de trabajo Si están pensados para crear paro, no para crear empleo Informe que nos sirve Domingo Soriano, uno de los mejores conocedores del sistema laboral en España Y en el que se denuncia, entre otras cosas, como precisamente Los servicios públicos de empleo son los que menos ayuda a los parados que más lo necesitan Que son los de larga duración Bueno, pues vamos ahora, que es que nos va a contar David Binuesa El video leaks El video leaks Porque aquí todo el mundo tiene una leak en algún sitio Y naturalmente el video, que a mí me parece muy bien Y yo creo que estaría bien Pero claro, en manos de la gentuza, de la mafia, de la FIFA Pues no funciona Y funciona al revés Bueno, ayer nos alumnaron un gol Que era, no es que fuera legal, es que vamos Es que parece que el del que inventó el fútbol Era aquí un modelo de fútbol que no es en fuera de juego Bueno, pues nos lo anularon Luego nos lo dieron, nos lo volvieron aquí Bueno, bueno David Binuesa, que como es del Atlético, lo está disfrutando Pasó un rato estupendo En CaixaBank sabemos que existe una fórmula para ser el banco del año en España La confianza de 14 millones de clientes Más una red que supera las 5.000 oficinas Más la mejor plataforma de banca digital Más la profesionalidad de 32.000 empleados CaixaBank Elegido banco del año en España 2016 por The Banker Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos A ver, David, cuéntalo tú, que eres más imparcial Muy buenos días, Federico Bueno, la verdad es que fue una situación que se va a repetir Si esto sigue así Porque cuando no se ordenan bien las cosas Cuando los protagonistas no saben exactamente Cuáles son las normas para una nueva tecnología Pues suele pasar lo que pasó ayer Marca a Cristiano Ronaldo de forma legal, no Lo siguiente, el gol que como bien decías tú Básicamente si alguien quiere explicar Lo que no es fuera de juego Puede coger perfectamente la jugada de Cristiano Marca, lo celebra, todo el mundo tranquilo Incluso la América de México Sí, dice, bueno, ya que ya iban perdiendo 1-0 Llegamos al minuto 90 Marca al Madrid, que es lo normal Minuto 90 y Ramos O sea, normal Sí, les había pasado en la primera parte Y dijeron, bueno, aquí está el de la segunda El de la segunda parte y el final Pues ya está, pues ya está Pero de repente el árbitro va hacia el balón Empieza a hablar con los jugadores de la América de México Que ven un halo de esperanza Cuando se dan cuenta de que están revisando la jugada Cristiano empieza a mirar a todos los sitios Como diciendo Lo que me ha costado y me lo vais a quitar Y de repente el árbitro coge la pelota Y la lleva a él al centro del campo Como diciendo, no, no Bueno, pero después de un paseo Y de varias conferencias con diversos jugadores Yo veía al samudio este O samudia del América Que estaba ya con una cara de perplejidad total Yo digo, se le va a echar a llorar al árbitro Es decir, no nos hagas esto Que es el minuto 90, hombre Porque es el mundial de clubes Pero si fuese un partido de Champions Cuartos de final Bueno, bueno, bueno Europa ardía O sea, la tercera guerra mundial O sea, por mucho menos empezó la primera Me gustó mucho Modric Después de la Bueno, aparte durante el partido Después cuando habló en rueda de prensa Porque fue el MVP Le preguntaban que Bueno, en la charla previa Que nos contaban todo No hice mucho caso Porque a mí esto no me parece Ni siquiera fútbol O sea, Modric Hubo un momento de la charla Que ya desconectó Dijo a mí esto no me... Mira, mira, mira Haced lo que queráis Y dejadme jugar al fútbol Y veremos si hacen... Bueno, dijo Modric Que no quería que se aprobase Pero se está aprobando En el mundial de clubes Yo creo que hay que... Que eso hay que hacerlo Porque es lógico y es justo y tal Pero... Pero, hombre Que aprendan Son unos gángsters A mí el que me ha... Me tiene cautivado Es el vídeo que hemos colgado De Enric Antona Enric Antona Que es un delincuente común Fue un futbolista leñero Una vez saltó la valla Y le pegó una patada A un espectador Es un caso único en la historia En el Palas y en Manchester Si no me equivoco Bueno, pero lo curioso Es que el espectador Luego lo perdonó Y se hicieron amigos Porque tiene muy buen vino Y bueno Tan buen vino tiene Que es un alcohólico Reconocido en toda Europa Bueno, pues se ha hecho un vídeo Sobre todo A la mamarracha Esta del Fútbol Leaks Que es Absolutamente fantástico Tiene razón Suele tener además Tiene mucha gracia Y ya le hemos visto En otros anuncios De Nike Bueno, el famoso En el que se sube el cuello Con un demonio En la portería La verdad es que Como para vender Para vender algo cantona Y fíjate que no fue Tampoco un jugador Que fuera de la Premier No, pero tiene gracia Tiene esta cara demasiado Pero tenía mucha gracia Pero sobre todo Lo que dice Dice, vamos a ver Todos los bancos Todas las casas importantes Todas las empresas Intentan pagar Lo menos posible de impuestos ¿Por qué los futbolistas No lo pueden hacer? Dice, la cuestión es No es si es un delito Sino si es legal Si es legal Pues que lo hagan Naturalmente Si no es legal Que los castiguen Pero igual que a las empresas Y tiene Pues tiene toda la razón Suele tenerla Habla muy claro Y suele llamar bastante la atención Y tiene gracia Bueno Rubén Y en Movistar ¿Cuántos de los que estáis aquí Habéis estado enganchados Alguna vez al juego Angry Birds? Yo no Pues yo tampoco Pues mira Pues yo sí Pues hoy tenéis Si no La oportunidad 50% De ver Angry Birds La película basada en el famoso videojuego En Movistar Plus Porque qué mejor Qué mejor plan Que estos días tan familiares Ya que empiezan a estar los niños en casa Y a nevar Claro Pues ver Nueve y nieva Pues qué haces tú Pues con el videojuego Calentito en casa Viendo ahí Angry Birds La película Con los niños Disponible bajo demanda Para cuando quieras En Movistar Plus Como siempre Vamos rápidamente Las noticias de cercanía Porque un juzgado No sé si es el supremo Que juzgado Ha declarado Que esta historia De Carmena Pitita Y toda la patulea Infecta Que nos desgobierna Los del caos En la Gran Vía Eso de Abrir una comisión De investigación A ver si encuentran algo De los ayuntamientos Del PP Es un delito Como un piano Y que se lo guarden Esta es una De las bofetadas A Carmena Es igual Como ni siente Ni padece Ya no las nota Es, es, radio